Hola, 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 se ve todo bien, todo encuadrado, se me ve perfectamente Empieza una nueva semana, el Tito Canito está grabando, mira que guapo, mira que flama El micro que tal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando Creo que todo va bien Sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos Dutimovil ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estéis genial y que empiecen esas buenas vibraciones Porque está de vuelta el Tito Canito Chicos, comienza la nueva semanita y vengo cargadito de un montón de vibraciones positivas Para transmitírsela a esta preciosa comunidad Por cierto, ya somos 121.000 mamonazos aquí en el canal Muchísimas gracias por todo el apoyo que vais dando generalmente Y sobre todo por confiar en mí Sigo trabajando, sigo mejorando y vamos a matar la tremenda liga todos juntitos Y en el vídeo de hoy os traigo nuevas filtraciones y cositas extraídas de dentro de los archivos del juego Que os van a encantar y súper interesantes Así que sin más rodeo vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo Y nos vamos a ir directamente a la pantalla de Carlos Dutimovil Antes de empezar el vídeo voy a poner un poquito en contexto Hace un par de días familia, lo que viene siendo Team Studio Subió un vídeo de todos los trabajadores en los cuales estaban desarrollando y procesando el juego de Carlos Dutimovil Dentro de ese vídeo se filtraron imágenes muy interesantes Y os las vengo a contar aquí chavales, vais a fliparlo a lo grande Por cierto, si te mola todo lo que te voy a enseñar en este vídeo Me encantaría que lo apoyaras con un pedazo de like Así que vamos a intentar entre todos detonar ese pulgar de like Después de contaros el contexto nos vamos a la acción Y vamos a fundir este vídeo La primera imagen que os traigo por aquí familia Es esta que estáis viendo de fondo Voy a dejar también un gameplay por ahí Mientras, aunque a veces lo oculta con las imágenes Pero bueno Esta imagen se filtró dentro de ese vídeo de Team Studio ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Se pudo ver un chinito ahí? ¡Uy! ¡Uy! Se veían muchísimos chinos Pero esta imagen familia hace referencia a un mapa ¿Qué mapa es ese? Seguramente que si eres veterano de Carlos Dutimovil Debes saber de sobra qué mapa es ese Con lo que viene siendo esa bola gigante cristalizada ¿Alguien lo sabe? Si lo sabéis ponedlo en los comentarios de este vídeo De todas formas os lo voy a contar Se veía que estaba trabajando en los desarrollos Y los procesos del mapa que os voy a enseñar a continuación Extraído del modem Warfare 3 Y claramente es el mapa de Dome Un mapa bastante popular Bastante guapo Y que aún no tiene fecha de salida en Carlos Dutimovil Pero más que nada se ha filtrado Que lo estaban trabajando Y próximamente llegará Aún no se sabe cuándo esté confirmado Haré vídeo y sobre todo lo notificaré a la comunidad Por aquí os voy a dejar otra imagen Para que la podáis ver La verdad es que me encanta este mapa Y la gente que la haya jugado también Seguramente debe pensar que este mapa es una verdadera pasada Vale, otra cosita que se pudo ver en ese vídeo De Team Studio es esto que estáis viendo de fondo Familia, ahí se ve un diseñador El cual está diseñando como una nueva arma Y se ha podido ver esa mirilla En un modelo 3D de esa mirilla, ¿vale? Porque se hacen la arma Más que nada el diseñador empieza a crear la arma Empieza a meter el modelo 3D Y se pudo ver la mirilla esa Que aún no se ha visto en Call of Duty Móvil ¿Qué mirilla es esta? Después de estar ojeando Y sobre todo mirando muchísimas cosas Esta es la mirilla, familia Hace referencia a esta mirilla Aún no se ha visto dentro de Call of Duty Móvil Pero es que se han filtrado muchísimas más mirillas Y os las vengo a enseñar a continuación Por aquí os voy a enseñar también otra cosita Que esto es un rumor, ¿vale? No se ve dentro del vídeo Pero os lo vengo a comentar Dicen que están trabajando En la remasterización del mapa de Crash La gente que desde el principio, desde el inicio Que salió Call of Duty Móvil Empezó a jugar el juego Ya sabéis que este es uno de los mapas Más populares de Call of Duty Móvil Le quieren dar otro aspecto Otra visualización Para llamar más la atención De la comunidad Y dicen Y se está rumoreando Que están remasterizando este mapa Para que a la comunidad le guste más A la hora de poder jugarlo Esto no está confirmado Más que nada os lo vengo a enseñar Y sobre todo me encanta siempre detallar Todo este tipo de cositas con la comunidad Espero que os esté molando muchísimo Este vídeo es algo distinto Porque son cositas extraídas De los archivos del juego Y todo es rumores Y cositas de esta Pero espero que os mole este vídeo ¿Vale? Venga, vamos a por lo siguiente Lo siguiente que os traigo por aquí Familia, ¿qué es esto? ¿Qué me estás trayendo por aquí, carito? ¿Qué son estos huesos? ¿Pero qué has visto tú ahí en esa imagen? ¿Pero qué has podido ver? Ay, pinto Lo voy a contar y sobre todo Para que lo entendáis Chavales Estos son accesorios ¿Vale? Como podemos ver silenciadores Podemos ver cargadores Podemos ver accesorios De un arma La cual son los modelos 3D De la complementación De lo que viene siendo Esa arma ¿Vale? Una vez que está acabada Esa arma Está compuesta por todo Este tipo de accesorios ¿A qué hace referencia a esta arma? Pues esa arma, familia Es ni más ni menos Esta que estáis viendo de fondo La M13 La M13 Y todo esto indica Que están trabajando Y desarrollando la M13 Y que puede ser Que en un futuro llegue En Call of Duty Mobile Como digo, familia De esto no hay nada confirmado Si estuviera confirmado Lo diría aquí en el canal Chavales, está confirmado Pero de momento, no Pues todas esas accesorios Y familia Hacen referencia A esta M13 La gente que la haya probado Yo no la he probado Todavía nunca Me encantaría saber Si es buena Es mala Si es un rifle de asalto Si es un subfusil Creo que es un rifle de asalto Pero bueno Si habéis algún detalle más de esta Compartidlo en los comentarios Más que nada Para que la comunidad Se entere Lo siguiente que os traigo por aquí ¿Más huesitos? No, más huesitos No, chavales Más cositas traída Dentro de los archivos del juego Que se han podido ver Muchísimas mirillas Muchísimos accesorios Y hay muchísimas cosas Que hacen referencia Hemos podido ver familia Claramente mirillas térmicas E híbridas ¿Vale? Ahí como lo estáis viendo en pantalla Las mirillas térmicas e híbridas Se llevan filtrando Hace muchísimo tiempo Y al fin y al cabo Parece que de aquí Poquitos van a llegar En Call of Duty en Mobile ¿Vale? Se ven cositas muy grandes También se puede ver El bayonet Que no sé lo que es Ni a qué hacer referencia Al bayonet Si alguno de ustedes lo sabe Que lo ponga Por los comentarios Aquí os voy a dejar Otra imagen familia Y es que está muy Pero que muy confirmado Hay muchísimos modelos De mirillas nuevos Y sobre todo También se encuentra La mirilla térmica ¿Vale? La térmica Que la comunidad la pedía Y la híbrida Van a llegar En un futuro En Call of Duty en Mobile Lo siguiente que os traigo por aquí Madre mía ¿Pero qué es esto? Canito ¿Pero qué es esto? Si yo no sé Lo que significa esto Estos son dentro De los archivos del juego Familia Más que nada He estado investigando Y os lo vengo a comentar Son nuevos iconos O imágenes Y se ven cosas relacionadas Con el evento De Samuráis Que llegará para esta temporada El evento de Samuráis Para que lo entendáis Un poquito Viene siendo el evento De equipo rojo Y equipo azul ¿Vale? Tendrá esas características Tendrá ese tipo De colorines También se ve Una mesa grande O una casa No sé qué es eso Con un personaje Encima Ya sabéis que Cuando hacen los procesos Lo desarrollan De lo que vienen siendo Las imágenes Ruletitas Mapas Y todo este tipo de cositas Van compuestas Con pequeños datos O con pequeñas imágenes Las cuales se implementan Y cuando se reúnen todas Claramente hacen la imagen En concreto Para que se vea Perfectamente Si vosotros veis algo aquí Que os llame la atención Y que sobre todo Supierais algo Ponerlo en los comentarios En los comentarios De este vídeo Sobre todo Para compartirlo con la comunidad Lo siguiente que os traigo También se filtraron Dentro de los archivos de juego Esto que estáis viendo En pantallita Familia Son nuevas interfaz Puede ser Nuevo menú de inicio A hora de empezar el juego Cuando vas cargando Pantallas de carga Todo este tipo de cositas Se filtraron Esta imagen La verdad es que son Bastante curiosas Y no sé que pensaréis de ellas Ya sabéis que cada nueva temporada Que va saliendo en Call of Duty Mobile Cada nueva temporada Va teniendo una nueva imagen De inicio de sesión Una nueva imagen De interfaz del menú Y todo este tipo De cositas Lo siguiente que os traigo Por aquí Familia Que es esto Canito Que es esto Lo voy a contar Si ha filtrado muchísimas fichas Para eventos Que muchos ya han llegado En ese tipo de eventos Que hemos visto ya Desde lo que llevamos Jugando hace muchísimo tiempo En Call of Duty Mobile Y futuros eventos Os lo voy a comentar un poquito Y sobre todo lo voy a detallar Para que lo entendáis Lo primero de todo Anteriormente en Call of Duty Mobile Hace muchísimo tiempo Que no se ve Llegaba un tipo de evento En el cual tú jugabas Partidas de multijugador Jugabas partidas de Battle Royale Y cuando tú matabas Y acababas la partida Te daban ese tipo de fichitas O ese tipo de iconos Ese tipo de iconos Y ese tipo de fichitas Cuando tú recolectabas Una cifra Te dejaba Lo que viene siendo Canjearlo por una recompensa ¿Vale? Había armas Tú a lo mejor Cogías 4 o 5 muñequitos De galletitas O como estáis viendo Con el gorrito Y luego te lo dejaban Canjear por un arma Hay muchos de esos iconos Familia O esas fichitas Que las hemos visto Ya en Call of Duty Mobile En eventos pasados Pero hay muchísimos otros Que no hemos visto Y esto supone Que llegará en un futuro Más eventos De recolección De fichas O iconos Los cuales estarán Compuestos con nuevas Recompensas Esto parece Bastante chulo Y bastante divertido Lo que viene siendo La lata de atún La gasolina Y el casco De soldado También lo hemos podido ver Pero hay muchísimos De ellos Que no hemos visto Aquí harán referencia A estos eventos Cuantito Tenga más información La traeré Aquí en el canal Por aquí Os voy a dejar Otra imagen Para que la podáis ver De más iconitos ¿Vale? Más iconitos O más fichitas Como queráis llamarlo ¿Vale? Viene siendo La moneda De cambio Por la recompensa Ahí os lo voy a dejar En pantalla Otra cosita Familia Se ha visto Dentro de la versión china Algo bastante curioso Y es que es un nuevo mapa De cuastal Ahora se va a llamar Monasterio Ya traje aquí videos Aquí en el canal Y sobre todo lo detallé Le han cambiado el nombre Y en vez de llamarse cuastal Se va a llamar ahora Monasterio ¿Vale? Va a ser el mapa De monasterio Se ha podido ver Familia dentro del archivo De la versión china Y como siempre he dicho La versión china Y la versión global Siempre están enlazadas A todo lo que sale De la china Y funciona Poquito a poquito Va a ir llegando A la global Y se dice que este mapa Va a llegar para la temporada 3 En Call of Duty Mobile El mapa de cuastal Que viene siendo El mapa de monasterio Voy a dejar aquí Un par de imágenes Sobre todo Para que la podáis ver También se ha visto Un pequeño trailer Referentemente a ese mapa Y la verdad es que Pinta bastante guapo Y joder tío Está chulo ¿Vale? Ahí lo estáis viendo en pantalla Todo este tipo de cositas Ya la enseñé en videos anteriores Pero más que nada Os lo vengo a mostrar también ¿Vale? Son las escenas De lo que viene siendo El nuevo mapa Otra cosita Día 26 Tendremos nuevo evento principal Un nuevo evento Que nunca antes Hemos visto en Call of Duty Mobile Como lo dije Esta nueva temporada Tendremos nuevos eventos Nunca antes vistos En Call of Duty Mobile Hace referencia A este evento de aquí Que aún no sabemos Cómo va a funcionar Porque nunca antes Lo hemos visto No sé si será una ruleta De forma gratuita No sabemos qué será Pero llegará día 26 De hecho chavales Llegará con esta recompensa Que estáis viendo de fondo Tendremos una Type 25 Sanguine Para toda la comunidad Y un nuevo personaje Tendremos una operaciones especiales Uno que se va a llamar Pit Black ¿Vale? Este que estáis viendo De fondo Todo esto llegará Dentro de ese nuevo evento El día 26 También esta semanita Llegará la SPR Que también daré más detalles Sobre todo lo comentaré En el vídeo Que traiga mañana Seguramente cuando suba vídeo Mañana Como sabéis subo vídeo Todos los días aquí en el canal En el vídeo de mañana Enseñaré todo Más cositas Y sobre todo detallaré Lo de la SPR Y por último familia Aquí os voy a dejar Las imágenes De ese personaje Y antes de acabar el vídeo Enseñaros esta imagen De aquí familia Anteriormente notaban En el Mercenario 5 Si dejábamos de jugar 15 días Y ahora están dando El Outrider Así que si tú Dejas de jugar 15 días Te van a dar Este Outrider De forma gratuita La Manoware Y la MSMC Que estáis viendo De fondo Espero que os haya molado Muchísimo toda esta información No dudéis en suscribiros Al canal Por aquí familia Os voy a dejar El vídeo anterior a este Que Youtube no notificó No sé por qué Se está portando tan mal Conmigo Youtube Estoy todos los días Subiendo vídeos Y sobre todo informando A esta preciosa comunidad Y por aquí suscribiros Para manteneros más informados De todo lo último Que va entrando en el juego Espero que tengáis Un gran inicio de semana Un buen día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Woo